hola qué tal amigos bueno pues este vídeo pues lo hago con el propósito de pues contribuir a la comunidad y pues también de pues darles a conocer un poco más sobre este tema como lo publiqué hace días estoy haciendo este vídeo con el propósito de pues subir un himno dedicado a la diosa Isis de un extracto de un texto antiguo del célebre autor Lucio Apuleyo que como sabemos pues fue un iniciado en el culto de la diosa Isis y que a mi punto de vista es un extracto muy especial por su elocuencia por su belleza y por los sentimientos que desborda y que el autor pretende expresar en esta plegaria que la verdad es muy hermosa desde mi punto de vista espero que les guste y que sea de su agrado y que lo disfruten bueno quiero empezar con este extracto espero que les guste el cual dice así reina del cielo ya seas la seres nutricia madre inventora de los mieses que en la alegría de encontrar de nuevo a tu hijo enseñaste a los hombres a dejar como pasto de animales la antigua bellota para comer alimentos más agradables y que ahora habitas los fértiles campos de leucis ya seas la venus celestial que en los primeros días del mundo uniste los sexos opuestos dando origen al amor para perpetuar el género humano en una eterna procreación y que ahora recibes un culto en el santuario de pafos entre las olas ya seas diana la hermana de febo que aliviando con solicitud a las parturientas has alumbrado tantos pueblos y que ahora te ves venerada en el ilustre templo de éfeso ya seas la terrible proserpina la de los aullidos nocturnos la triple faz que reprimes la agresividad de los duendes cierra sus prisiones subterráneas anda cerrante por los bosques sagrados y te dejas aplacar por un variado ritual tú que con tu pálida claridad iluminas todas las murallas con la humedad de tus rayos das vigor y fecundidad a los sembrados y en tu marcha solitaria vas derramando tenues resplandores sea cual fuere tú sea cual fuere tu nombre sea cual fuere tu rito sea cual fuere la imagen que en la buena ley haya de figurar en tu advocación tú asísteme en este instante colmado de desventuras tú consolida mi tambaleante suerte tú con término a mis crueles reveses y dame la paz ya basta de fatigas ya basta de peligros despojame de esta maldita figura de cuadrupedo devuélveme a mi familia devuélveme mi personalidad de lucio y si alguna divinidad ofendida me persigue con su implacable cólera séame al menos lícito morir ya que no me es lícito vivir bueno amigos este pequeño extracto lo relata el autor romano lucio apuleyo que fue uno de los escritores romanos más reconocidos de su época y que hasta nuestros días ha tenido un gran auge como como persona de la literatura antigua por sus textos por su manera de expresar las palabras y por su facilidad de llegar a ser corazón del lector y que como iniciado de la diosa isis pues la verdad tuvo esa delicadeza esa inspiración de hacer estos himnos tan hermosos que como podemos ver en esta plegaria se dirige a ella sin conocerla aún sin saber quién era en sí pero ya sabía de su existencia y según el extracto de su obra que se llama metamorfosis relata sus desventuras que tuvo alrededor de su vida y que ya no encontraba como consolarse y como hallar resignación y tranquilidad y se inspira para escribir estas palabras que la verdad son como son conmovedoras y que pues llegan al corazón del lector procederé a leer la respuesta de la gran diosa isis a sus plegarias que que se ha transmitido de generación en generación sigue sigue causando gran gran asombro y pues inspiración y una gran pues no sé cómo llamarlo conmueve al lector te llega te traslada te inspira y te hace sentir de una forma muy especial que no me dejarán mentir que espero que ustedes compartan mi manera de pensar y que les guste bueno procederé a leer el siguiente extracto el cual dice así aquí me tienes lucio tus ruegos me han conmovido soy la madre de la inmensa naturaleza la dueña de todos los elementos el tronco que da origen a las generaciones la suprema divinidad la reina de los menes la primera entre los habitantes del cielo la creación única de dioses y diosas la encarnación única de la divinidad las luminosas bóvedas del cielo los saludables los saludables los silencios desolados de los infiernos todo está a merced de mi voluntad soy la divinidad única a quien venera el mundo entero bajo múltiples formas variados ritos y los más diversos nombres los frigios primeros habitantes del orbe me llamaron diosa de pesimonte y madre de los dioses soy minerva secropia para los atenienses autóctonos venus pafia para los isleños de chipre diana diptymna para los saeteros de creta proserpina estigia para los sicilianos trilingües seres actea para la antigua leusis para unos soy juno para otros bellono para los demás allá rammusia los pueblos del sol naciente y los que reciben sus últimos rayos de poniente las dos etiopías y los egipcios poderosos por su antigua sabiduría me honran con un culto propio y me conocen por mi verdadero nombre soy la reina Isis bueno amigos esto es un pequeño extracto del himno dedicado a la diosa Isis por el gran escritor romano Lucio Apuleyo el cual fue su iniciado y yo los invito a que puedan corroborar esta información y que también se ilustren y les interese más este tema pueden encontrar la obra de Lucio por internet y si gustan la estaré subiendo posteriormente espero que les guste fue uno de los escritores más populares del siglo primero y como ya lo dije iniciado en el culto de la diosa Isis el cual lo inspiró a escribir esta gran obra de la cual yo extraje unos extractos que les acabo de leer espero que les guste como ya lo había prometido y como este extracto este pequeño extracto hay muchos más de diversas fuentes no sólo de Lucio sino también de autores mucho más antiguos que él de procedencia egipcia griega y de otras civilizaciones en las cuales la diosa Isis fue adorada en el mediterráneo espero que les guste que sea de su agrado y que me sigan ayudando con su like con su apoyo con sus comentarios y que le den like a la comunidad de la diosa Isis para que sigamos creciendo y creciendo más y más con su apoyo y que también espero que los vídeos expuestos en mi canal les sean de su agrado y también los invito a que pues me hagan saber sus peticiones que me hagan llegar sus comentarios escriban aquí en los comentarios si quieren que siga subiendo más vídeos si quieren que siga subiendo otros temas también háganme saber si quieren que suba otros temas cuál les gustaría bueno la comunidad de YouTube para eso está y la verdad quiero agradecerles infinitamente todo su apoyo porque sin ustedes, sin el público uno no es nada porque ustedes son la cabeza que nos ayuda a hacer cada día mejor sin su ayuda no podríamos hacer esto que estamos haciendo lo cual se los quiero agradecer infinitamente y aunque yo diga mil veces gracias no sería suficiente para expresarles el eterno agradecimiento que tengo con ustedes como público bueno con estas palabras me despido espero que les guste el vídeo denle like, compartan y ayudenme a crecer cada día más porque ustedes son los únicos con los que nosotros contamos y son lo mejor de lo mejor muchas gracias por su atención por su tiempo gracias gracias gracias